A destacar que este operativo de semana santa 2019 está conformado por la Secretaría de Protección Civil del Estado de Gran Cruz, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y Bomberos de Paso Hualcos. Agradecemos a nuestras autoridades integrantes de las diferentes dependencias que llevan a cabo este operativo de semana santa 2019 por salvaguardar la integridad de todas y todos los turistas que recorren el Estado de Gran Cruz. La Secretaría de Protección Civil y Bomberos de Paso Hualcos La Secretaría de Protección Civil y Bomberos de Paso Hualcos La Secretaría de Protección Civil y Bomberos de Paso Hualcos